Barrio Esperanza es una asociación civil que ayuda a los vecinos para que tengan una mejor calidad de vida. El objetivo de Barrio Esperanza son las mejoras de nuestra comunidad. Está formado por personas de la comunidad que ya nos dedicábamos a dar ayuda, a dar apoyo. Para mí mi lema es servir es vivir. El lugar donde estamos aquí se llama CAMI, Centro de Apoyo para la Mujer Integral. Este lugar lo usamos para actividades. Todo lo que tenemos aquí, por decir, en la mañana tenemos la bailoterapia con las señoras y las señoras están muy contentas y felices de venir a la bailoterapia. Tenemos también grupitos de niños en actividades como es el minichef. Les encanta también lo del minichef. Lo del minichef no te imaginas cómo. Tenemos una psicóloga, muy buena psicóloga, que la gente la ha estado buscando y tenemos mucha gente. El objetivo de hacer este tipo de trabajos es que los niños sepan que con tan poco o con reciclado se puede formar una cosa tan bonita. Los vecinos ahora ya los días que están así, los calores salen, se están ahí en la calle sentados conviviendo, platicando. Los niños andan jugando, los vecinos ya bajan y suben a la hora que salen de trabajar. En Barrio Esperanza podemos hacer mucho y con Donativo podemos hacer más. Cualquier donativo para nosotros es muy bueno. Nosotros lo vamos canalizando con la gente que lo necesita. Yo y mi familia estamos muy contentos por el trabajo de Barrio Esperanza porque nos ha ayudado mucho. Gracias por ver el video.